Muy bien, continuamos aquí en el programa, está con nosotros la Secretaria General del Municipio, la doctora María Martín. Bienvenida al programa, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Bueno, ella es funcionaria del municipio, está Corral, después está ella, es la Secretaria General del Municipio. Pero la capital de la provincia, digo esto para todos aquellos que nos ven en otros lugares de la provincia, está viviendo en un momento muy particular porque estamos a horas de la cumbre del Mercosur. Y la verdad es que Santa Fe está transformada en muchísima gente extraña, ¿quiénes son? Hay gente de traje y ahora estamos en receso, van al banco, ¿por qué tanta gente, tanta gente que por ahí no conocemos? Pero todo esto tiene que ver con la cumbre del Mercosur, ¿es así, doctora? Es así, la verdad es que estamos muy contentos porque la ciudad se prepara para un evento de suma trascendencia. Hace años era impensado que la ciudad de Santa Fe se pudiera convertir en la sede de este evento tan trascendental para todo lo que tiene que ver con el Mercosur. Y los días, desde a partir del día 14 al 17 vamos a recibir la presencia de los presidentes de los distintos países. ¿Confirman los presidentes con anterioridad, sí, o hacen, digo por una cuestión hasta de seguridad, de planear recibirlos de la mejor forma? Sí, tenemos la confirmación del presidente de Paraguay, del presidente de Uruguay, del presidente de Brasil, lógicamente el de Argentina, y también de los estados asociados de Bolivia y de Chile, que también van a estar acompañándonos en estos días, que el acto principal es el 17, que es el momento de la asamblea, y los días previos se va gestando el contenido para esa asamblea del 17. Lógicamente que cada presidente o mandatario viene con su canciller o gente que trabaja en el área del Mercosur. ¿Cuánta gente se espera que llegue a Santa Fe en las próximas horas? Bueno, nosotros estimamos que nos van a visitar alrededor de 5.000 personas, este era el cálculo inicial, después tuvimos la noticia de este acuerdo que se firmó con la Unión Europea, que generó mucha expectativa y tuvimos una demanda adicional en el último tiempo, pero las delegaciones, solas para que ustedes tengan una referencia, alcanzan las 700 personas que van a acompañar, y tenemos acreditadas cerca de 300 personas de la prensa internacional, así que la verdad que es un momento de mucho disfrute para la ciudad, porque vamos a estar en la vidriera y nos van a ver de la mejor manera, porque vos sabés que cuando venían las visitas del canciller en los días previos a que se defina como sede la ciudad de Santa Fe, que es un proceso que José inició ya hace algunos años, quedaron asombrados de los lugares emblemáticos que tiene la ciudad, verdaderamente el Museo de la Constitución, la propia Estación Belgrano, que es el lugar donde va a funcionar y que va a ser el epicentro de la Asamblea de los Presidentes, el Molino Marconetti, que es donde se están realizando las acreditaciones de esta gente que conversábamos, son lugares que son extraordinarios y que la verdad que Cancillería también quiso elegir un lugar para mostrar en el interior del país, así que estamos muy contentos con esta noticia de que tengamos esta sede. Ahora, María, es lógico que al haber tantos mandatarios, una de las responsabilidades mayores es la seguridad. ¿Cómo se trabaja en esto? ¿Lo maneja Cancillería directamente? ¿Qué fuerzas están participando en esto? Bueno, como vos bien señalás, se trata de niveles máximos de seguridad por la presencia de los primeros mandatarios de los países. La coordinación de las fuerzas de seguridad la hace nación con provincia, nación a través de las cuatro fuerzas de seguridad, de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, que lo que están haciendo es diagramar tareas previas de tarea y que después nos han recomendado tener una serie de lugares vedados al tránsito vehicular. Inicialmente creímos que las molestias lógicas que genera un evento de estas características para los vecinos iban a ser muchas porque había que acreditarse y se iba a cerrar un lugar. Bueno, finalmente celebramos la buena predisposición de Cancillería y de las fuerzas de seguridad que, primando el objetivo de seguridad, establecieron una zona de restricción pero que es solo vehicular, que es en el entorno de la estación Belgrano, que es el día 17 concretamente, que abarca las calles Maipú y Balcarce y en realidad es Güemes la zona, pero en Güemes se va a poder transitar desde Avellaneda hasta el Puente Oroño. En esa zona no se va a poder ingresar el auto, nosotros estamos conversando con todos los vecinos de la zona para avisarles que el día anterior lo van a tener que dejar afuera y la restricción única que va a haber en la zona el día 16 es que a partir de las 7 de la mañana se va a hacer un operativo muy similar al que se realiza los domingos, que cuando tenés tránsito por Puente Oroño la mano sentido oeste de Boulevard va a estar sin circulación. El resto va a ser normal con alguna afectación adicional también en la zona del Intertower, que es uno de los hoteles en los que se alojan las delegaciones presidenciales, que también va a tener vedada la circulación vehicular en esa zona. A ver, para ser más práctico, afecta esas dos zonas de la ciudad, el resto no hay problemas con el tránsito, ¿va a haber también el feriado provincial? Bueno, en realidad esa es la afectación que va a haber de modo permanente, ¿verdad? Sí, sí. Pero lo cierto es que cada vez que una delegación presidencial se moviliza en la ciudad se generan una serie de interrupciones parciales de tránsito porque se hace a través del mecanismo de cápsulas de seguridad cuando se circula. Entonces, es probable que la ciudad tenga algunas afectaciones. Por eso nosotros decimos que el miércoles, en el caso del municipio, va a ser asueto municipal. Lo mismo conversó José con el gobernador, que dijo que lo iba a avisar en los próximos días y eso también ocurría, porque lo que no queremos es generar complicaciones adicionales para los propios residentes de la ciudad y para que la cumbre se desarrolle de la mejor manera, no es conveniente que haya mucha circulación de personas. Hay una ventaja por las vacaciones, no hay escuelas, por ejemplo. Exactamente, eso ayuda. Eso ayuda porque hay menos movimiento, también hay feria judicial, hay varias instituciones públicas que no están con actividad, entonces eso también asegura un mejor desarrollo de la cumbre. Recordemos que se trata de un evento histórico que le trae a la ciudad un montón de beneficios. Por un lado, por supuesto, estar en el epicentro del mundo, digamos, siendo el acuerdo de Santa Fe un acuerdo histórico por estas novedades recientes que tuvimos, pero además significa actividad económica, significa que nuestros hoteles trabajen, que nuestros gastronómicos tengan oportunidades. Esto es un evento de una envergadura que la ciudad nunca había visto y que probablemente hace años atrás era impensado. Y no es casual, porque insistimos con esto mucho con José, porque la ciudad se dio dos estrategias. Por un lado, una estrategia de involucrarse en lo que pasa en el mundo, de generar vínculos internacionales. Tenemos ejemplos muy valiosos como el de la Unión Europea que nos permitió arreglar y poner en condiciones el mercado. No, el mercado que antes era un edificio abandonado y la verdad que hoy es un espacio emblemático de constituyente que se lo visitan a diario los vecinos. Lo mismo con la reserva del Fondo Francés, que estamos haciendo toda la costanera oeste, el vivero de sitio. O sea que esos beneficios de la internalización la ciudad los ha visto. Estamos también en la red de ciudades resilientes, que eso también es una cuestión muy importante para la ciudad, cómo gestionar el riesgo, cómo prepararnos para los desafíos que tiene la ciudad. Y por otra parte también una ciudad de eventos. Antafé se caracterizaba por ser una ciudad chata, una ciudad gris. Y lo cierto es que en el último tiempo tuvimos Tecnópolis, tuvimos eventos de gran envergadura que nos posicionan como una ciudad muy importante dentro de lo que es el escenario nacional. ¿Hay algún lugar, un margen para algo recreativo? Digo, para ver el Museo de la Constitución, que es extraordinario. En eso, la verdad, digo de paso esto para toda la gente de la provincia, la gente de Rosario. Si quieren, no vayan a ver el Puente Colgante, no coman alfajor y santafesinos, pero vayan a ver el Museo de la Constitución. ¿Hay tiempo para eso en la agenda? Bueno, se está programando. O sea, es que la verdad que lo del museo es una cosa tan extraordinaria, porque todo el mundo que nos ve, lo ve, queda absolutamente sorprendido por la escala, porque primero que está en un lugar extraordinario, la verdad es que el paisaje que acompaña el desarrollo del museo, que es un museo hecho para convivir con las crecidas del río, que es extraordinario y además tiene tecnología de punta. La verdad que estamos muy contentos. Además, a nivel internacional es bueno, ¿no? O sea, no es que es bueno para lo nuestro. Absolutamente. El otro día conversábamos con José, si uno se fija los comentarios de la gente que la visita, de toda la provincia y del resto, la verdad es que quedan maravillados, porque la idea también de eso es aprovecharlo, porque Santa Fe es la ciudad de los acuerdos, como decimos siempre, porque acá se dictó la primera constitución y la reforma inmediata del 94, que fue la última reforma a la Carta Magna. Y así como la ciudad de la Casa de Tucumán el 9 de julio, Rosario, el monumento a la bandera, bueno, nosotros tenemos el orgullo de decir que somos sede de la constitución nacional, vaya si es importante, y la verdad es que la ciudad no tenía un espacio que reconozca esa situación. Así que estamos tratando de generar algunas actividades de agenda también para que cuando tengan tiempo las máximas autoridades se pueda optimizar, porque la verdad es que es un motivo más para sentirnos orgullosos. ¿Va a haber algún recibimiento de parte de José Corral, del intendente, a los visitantes? Sí, claro. ¿Está previsto? Sí, por supuesto, como anfitrión de la sede y como, digamos, miembro del local, digamos, y autoridad, va a recibir a tanto los cancilleres como los ministros, va a estar cercano a los presidentes. ¿Se puede saber qué van a comer o no? Todavía no lo sé yo, concretamente, pero son exigentes con... ¿Con la comida? Sí, con todo, básicamente. Yo hay uno, hay uno que no quiero nombrarlo, me dijeron que no quiere tomar ni agua de Santa Fe, porque tiene miedo al bidón de Branco. No conozco tanto. Pero bueno, o sea, ¿está previsto? Sí. ¿El intendente los va a acercar? Sí, así es, así es. También el gobernador, por supuesto, como gobernador de la provincia, son actividades institucionales muy importantes, ¿no? De hecho, quedó bien el aeropuerto, el aeropuerto no me... A mí, por lo menos, no me gustaba el aeropuerto de Sao Cevijo, lo han remodelado, arreglaron el alivar... Sí, son los dos muy importantes, porque en la zona metropolitana es la vía de comunicación, eso siempre hemos conversado, además, es un aeropuerto que tiene que tender a ser internacional y mejor que se vayan adecuando, la verdad que los últimos arreglos lo ponen, que incluso en la visita de Cancillería era uno de los requisitos que pedían a provincia también como para adecuarlo, para que se puedan recibir las delegaciones, ¿verdad? Claro, porque vienen muchas delegaciones del exterior. Exactamente. Y con respecto al temario, ¿a la municipalidad le han dejado algún lugar o ustedes los van a auxiliar o todo maneja Cancillería? Hay mucho recelo con eso. No, la verdad que nosotros llevamos adelante una excelente tarea con Cancillería, han sido... No, el Canciller es santafesino. Sí, esa es la ventaja. Si no somos locales ahí... Conoce absolutamente todos los lugares, sabe, es nacido y criado en esta ciudad, así que la verdad es que las conoce tanto como nosotros y hemos conformado un muy buen equipo con todos sus asesores que han sido siempre muy generosos y muy abiertos a trabajar en equipo y saber qué cosas se pueden resolver, cuáles cosas hay que trabajarlas en distinto. Y honestamente nos hemos sentido muy a gusto porque siempre estuvo la decisión de superar las dificultades lógicas que ninguna sede nace preparada para ser sede de Mercosur. Entonces ese camino había que desandarlo y la verdad que siempre hubo una decisión firme y clara de que sea la ciudad de Santa Fe la sede y trabajar para resolver temas como por ejemplo el del aeropuerto, en los hoteles sabemos que algunos requisitos... Bueno, a ver, 5.000 personas juntas, que vengan todos juntos, 3, 4, 5 días, no es fácil atender. Totalmente. Incluso satisfacer la gastronomía, que coman, todo. Sí, será un esfuerzo como Santa Fecinos también que deberemos llevar adelante para también marcar un precedente y que la ciudad quede como uno de los lugares en los que se es buen anfitrión, que los eventos salen bien, que los acuerdos quedan sellados permanentemente. La foto del Mercosur con los presidentes va a ser debajo del reloj emblemático en la estación Belgrano. Ah, ya está decidido, ahí va a ser. Esa foto va a ser una foto extraordinaria que va a quedar en la memoria de todos porque la verdad que sea nuestra ciudad es un motivo de mucho orgullo. Bueno, queda un evento importante también que es el tema del debate presidencial. Va a haber dos debates, está por ley, y uno es en Santa Fe. Así es. Así que otra vez Santa Fe va a ser sede. Sí, con mucha expectativa también. Eso en un trabajo conjunto con la universidad. Además va a ser en el Paraninfo, que es ese edificio tan extraordinario de la universidad. Lo que genera va a generar mucha tensión, además, en un sano debate democrático que es tan necesario para que la gente escuche, que los candidatos cuenten sus propuestas, y que también se haya elegido la ciudad de Santa Fe. Demuestra que el trabajo persistente y que establecerte en una agenda también da la posibilidad de que te tomen como opción para muchas otras actividades que son muy importantes para la ciudad. Bueno, me queda una pregunta más y que tiene que ver con un evento. ¿Se hace la carrera del Super TC2000? Porque se dijo, parece que no se hace porque los fondos van a la cumbre del Mercosur, está el tema del debate presidencial. ¿Se hace la carrera, no se hace? Bueno, en estos días el intendente le pidió al gobernador una colaboración para ver si era posible realizarla, porque hoy el municipio... ¿Cómo una colaboración? ¿Nos pone plata la provincia? No, en los años anteriores de las ediciones del TC en la ciudad de Santa Fe no. El año pasado le cortaron la luz. Yo me acuerdo, hubo un lío ahí de que ponían un transformador. Estaba la discusión de la EPE que finalmente no estaban mal nuestros cálculos, estaban bien nuestros cálculos, esa es una buena noticia. ¿Estaban bien los cálculos? Sí, después firmamos un convenio con posterioridad y una vez que se pudieron hacer las evaluaciones técnicas y demás, la medición... Estábamos en la mitad de esa discusión que por supuesto que necesitaba racionalidad. La libró la carrera. Claro, porque era un evento para la ciudad. Si la provincia colabora con esto, la idea es poder desarrollarla, pero si no, también nosotros consideramos que es un momento de transición, que nosotros tenemos que ser responsables en esto y estamos esperando... La provincia puso plata en Rosario y en Rafaela, dos carreras en mayo, en un mes. Así es, así es. Y de hecho, el TC, que es muy caro también. O sea, ¿ustedes qué piden? ¿Un trato igual como ellos? O más o menos así. Sí, lo que queremos es ver si hay voluntad de la provincia también de que la carrera se realice, porque esto necesita un trabajo articulado, si no es imposible, y más en el momento en el que estamos. Por eso, estamos esperando una respuesta que cuando la tengamos tomaremos las decisiones que corresponden. O sea, que por ahora no es oficial. Nosotros ya le enviamos una nota al gobernador. Cuando tengamos la respuesta, vamos a tomar las decisiones que corresponden. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable.